¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video del canal J de Barba. Como ustedes saben, soy fanático de café, de probar distintos cafés, inclusive de probar hacerlo de diferentes formas. Y en este proceso uno va aprendiendo, va incorporando tips, va descubriendo cosas, va estudiando, una forma de estudiar informal. Va comparando con otros cafés que por ahí prueba en algún otro lugar. Saben que hice varios videos en los que les cuento mis opiniones. Acá estamos con mi primera cafetera Electrolux Chef Café. Es cafetera eléctrica que hice varios videos, incluso técnicos. Y en este momento quería hablarles de algo que también tiene relación con la técnica. ¿Por qué? Porque es el filtrado. Y acá estamos viendo dos filtros. ¿Por qué estamos viendo dos filtros? Este es el original. Es del año más o menos 2007, 2008, no me acuerdo el filtro. Es un filtro de material plástico. No sé qué plástico es. Debe ser un plástico que no le haga nada el café caliente cuando se mezcla. Ustedes saben que el café es una infusión. Pero lo que les quería comentar es un detalle que hay que tener en cuenta cuando se empiezan a sentir... ¿Saben qué? En el café. Cuando hacen el café y hacen la infusión que el café se empieza a filmar acá porque pasa a través del café molido. Es raro decirlo, pero como que tiene polvillo. Bueno, sí, que está arenoso. Que le queda como borra muy finita, pero le queda borra. Bueno, lo que hice fue un pequeño experimento basado en la deducción. Muy simple. Compramos otro filtro que ya está usado. Si no viene blanco, blanco. Lo lave y ya queda como manchado. Antes era más blanquito como acá arriba. Y lo que hice primero fue ponerlo debajo. Así, miren. Puse el nuevo filtro y puse el viejo acá. Podría haberlo comprobado directamente con el nuevo filtro. Quería hacer una prueba. Puse el café. Le puse el café y prepararlo para hacer el agua caliente. Quedaba toda esa borra finita acá. Quedaba toda esa borra finita. Quiere decir que ya no estaba filtrando bien. Yo no lo sabía que los filtros estos... Nada es eterno. Todo material va teniendo un desgaste por el solo hecho de que pase el agua caliente con la infusión. Pero bueno, después probé. O sea, a simple vista no te das cuenta que perdió propiedad de filtrado. Filtrado este tamiz. Filtrado es que pasen partículas solamente menores al tamaño del tamiz. ¿Qué es el tamiz? Es el filtro. Es un filtro que es poroso. O sea, no es impermeable. Deja pasar el líquido, el agua caliente que entró en infusión con el café. Entonces, bueno, seguimos preparando acá un cafecito. A ver para los cafeteros si adivinan qué café es este y qué opinión tienen. ¿Qué café toman ustedes? ¿Cómo lo preparan? Supongo más o menos ahí para dos o tres cafés grandes. Luego se vierte el agua y se deja preparar el café. Así que bueno, amigos, les dejo este pequeño dato. Díganme ustedes, si lo sabían, para ustedes cuánto dura este filtro. Lo hice durar demasiado, imagínense, el 2007. Al 2017, 10 años. Al 23, 15 años. Esta cafetera salió buenísima. Está teniendo algunos problemillas que pierde agua. Fría. No, cuando calienta quiere decir que por ahí hay alguna manguera, alguna goma de tamiz. Ya vamos a ver un video desarmándola y arreglándola. Y comentenme ustedes qué café prefieren, cómo lo hacen y si les gusta el café, por supuesto. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.